El Cruz Azul terminó rescatando con apuros una victoria en un partido que parecía fácilmente resuelto. Un Cruz Azul que había sido mejor que el Santos Laguna en el primer tiempo. Ahí lo refleja con dos goles, un gran disparo de Lotti, aunque la Hood da la impresión de que colabora el portero lagunero. Después un golazo de Huescas con una jugada muy bien elaborada por este Cruz Azul más flexible, más profundo, que recuperaba y distribuía con mayor tersura, con mayor facilidad y velocidad que de costumbre. En el segundo tiempo, con la ventaja de dos goles, sigue siendo mucho mejor el Cruz Azul. Antuna desequilibrante por la derecha, Charlie Rodríguez y Rotondi adueñados del medio campo, las incorporaciones de Huesca siempre peligroso, Lotti como referencia en el eje del ataque. Un equipo muy completo, que después del 3-0 anotado por Antuna, empezó a manifestar cierta fragilidad defensiva. Vino la reacción lagunera, el 3-1. De todos modos parecía sencillo el partido, hasta que regala el Cruz Azul una falta que se tarda en detectar el VAR para llamar al árbitro a Santander. Bien sancionada esa falta para el penal. Y el 3-2 cuando todavía faltaban por jugarse cinco o seis minutos. Así se complicó el Cruz Azul, un partido que parecía muy sencillo. A final de cuentas, de cualquier forma, logró hacer que prevaleciera ese triunfo que le permite al Cruz Azul instalarse como local en ese único partido de repechaje, de la repesca. Jugarán el Azteca ante el Atlas, un Atlas que unas horas antes había ofrecido una magnífica demostración de fútbol en San Luis, siendo mejor que los Potosinos en ese segundo lapso, con un hombre menos, el conjunto atlista, que será peligrosísimo para el Cruz Azul. Pero el Cruz Azul, con los argumentos que manifestó en los primeros 70 minutos, podría competirle a cualquiera. El que salga de este juego de reclasificación entre Cruz Azul y Atlas será un peligroso cuarto finalista, aunque cerrará como visitante. El Monterrey confirmó que es el mejor de la competencia, cerró con autoridad, goleando a los Pumas y dejándolos eliminados. También golean las Chivas, que llegan en muy buenas condiciones. América como segundo lugar en ese orden, ya están instalados Monterrey, América y Chivas. Probablemente mañana sea el Toluca el cuarto equipo en ingresar directamente a los cuartos de final. Lo de la América no fue muy convincente. Sí lo del Monterrey, sí lo de las Chivas. Y esto del Cruz Azul, que más allá de las dudas que manifiesta en el cierre de este partido, que compromete a tal grado, logra esa victoria que le permite avanzar. Si juega como en los primeros 70 minutos, será un durísimo adversario para este Atlas, que también llega en plenitud de condiciones. Cualquiera que salga en este enfrentamiento de la próxima semana en la cancha del Estadio Azteca, será un cuarto finalista muy complicado. Gracias. Gracias. Gracias.